Estamos comiendo el mundo, los Yankees del Sabor Y de regreso, la cuenta regresiva de los éxitos, los indestructibles del sabor Y de regreso, la cuenta regresiva de los ángeles Y de regreso, la cuenta regresiva de los ángeles Y el mero, mero mayor, Hubert Ríos, el Sumer, New Jersey, los indestructibles del sabor ¿Cómo lo bailan? Y el famosísimo Johnny Ríos, los indestructibles del sabor En tu último verla, bailalo, gózalo Oye nomás que es amor Música Y en Sope, el indestructible Junior Ramírez Y en Guerrero, el indestructible Alex Opio ¿Cómo goza? ¿Cómo baila? Música 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 Música